Es tan importante recordar que estos hechos ocurrieron en 2004, cuando gobernaba Vicente Fox, que en Petróleos Mexicanos, al frente de esta paraestatal, entonces era paraestatal, después la convirtieron en empresa productiva del Estado mexicano, estaba Raúl Muñoz Leos. Los hechos ocurren, un poco para hacer la cronología, el esposo de María Amparo Castar lo contratan el 1 de junio de 2004, ese mismo mes de junio le otorgan dos créditos, que esto forma parte del régimen de privilegios, porque en qué empresa privada, ni bien ingresas, te otorgan dos créditos por más de 700 mil pesos en ninguna, ahí están los documentos, todas las pruebas están a la vista, en contralínea las hemos publicado. Y después de esto, del trágico suceso que ocurre el 8, el 7 de octubre de ese mismo año 2004, es decir, esta persona sólo trabajó para Petróleos Mexicanos cuatro meses y de ahí se deriva una pensión vitalicia que a febrero de 2024 nos costó 31 millones de pesos a los mexicanos y a las mexicanas, quien lo contrató, que era además hermano del vocero del presidente Fox, Octavio Aguilar Valenzuela, que era entonces director general de administración de Petróleos Mexicanos, declara tras este suicidio que él lo contrató porque eran amigos, sus hijas eran amigas y así lo llevó primero a Cedesol y después a Petróleos Mexicanos. Eso en la teoría del estudio de la corrupción se conoce como amiguismo. En este mismo periodo 2004, seguimos en este sexenio de Vicente Fox, Raúl Muñoz Leos fue echado de Pemex en noviembre de ese año por actos de presunta corrupción, se le investigaba por haber beneficiado a los hijos de Marta Sagún, en el caso que usted ha referido aquí en muchas conferencias, que es el de Oceanografía. En ese mismo año, la señora María Amparo Cazar se desempeñaba como coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación. Al frente de la CEGOP estaba Santiago Krill. Para nadie es un secreto a estas alturas que Vicente Fox era un presidente muy debilitado, que había dos secretarías que realmente ejercían el poder. Una era Hacienda con Francisco Gil Díaz, la otra era justamente la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill Miranda. ¿Qué significa esto? Que María Amparo Cazar, siendo servidora pública o funcionaria del gobierno federal, tenía una posición de poder al ser coordinadora de asesores de justamente el secretario de Gobernación. Todo eso para la memoria colectiva. Y regresando al tema del régimen de privilegios, que en realidad en el fondo quieren ocultar los abajo firmantes y también el INAI, ya desenmascarándose totalmente como un instituto que sólo ve por la oligarquía, que nunca ve por el pueblo de México, porque en otros casos, por ejemplo, cuando se ventiló los teléfonos de algunos periodistas y youtubers, que quienes lo hicieron son los grupos opositores, el INAI definitivamente dijo que no iba a abrir ninguna investigación de oficio. En este caso, a las horas abre investigación de oficio. Ya se desenmascaró totalmente como una institución que no ve por estos principios del Estado mexicano, que es velar por las mayorías, velar por los más vulnerables. Lo que en realidad buscan ocultar, además de esta mecánica del presunto fraude a petróleos mexicanos, también es ese régimen de privilegios. Y aquí yo le quiero consultar o preguntar acerca de si solamente es un tema de cinismo, un cinismo profundo o de hipocresía, porque más bien pareciera que les domina su pensamiento, el racismo y el clasismo y la prepotencia de creer que ellos sí tienen derecho, ellos tienen derecho a apropiarse de los bienes de la nación y del dinero del pueblo de México. Ellos sí tienen derecho a una pensión de 31 millones de pesos, porque ya se lo cortaron, pero si no, hasta el infinito lo que se juntara, que representa un millón y medio directos para sus cuentas. Ellos tienen derecho a tener una organización civil que dicen que luchan contra la corrupción y que en realidad vive del presupuesto público también, porque son transferencias. En realidad, las donaciones que se deducen de impuestos es dinero público. Ellos tienen derecho a vivir en este régimen de privilegios, tener esos préstamos del erario de la nación y el pueblo no tiene derecho a nada, porque siguen pensando que si llueve fuerte arriba, gotea abajo y eso es absolutamente falso. Usted decía que se ha ahorrado por este combate a la corrupción varios billones de pesos y justo es el momento de revisar cómo antes, a pesar de que privatizaban todo, lo vendieron todo hasta las reservas de petróleo, el pueblo no veía nada y ahora el pueblo tiene estos apoyos sociales, este reparto de la riqueza que se genera en México por la vía de las pensiones adulto mayor, de las becas del bienestar, por la vía de las becas a personas con discapacidad y todos los programas sociales, Sembrando Vida, etcétera. Entonces, preguntarle, presidente, si no ve que en realidad es más que la hipocresía o el cinismo, ya una cosa del pensamiento de estos oligarcas de que ellos sí con donación de impuestos, ellos sí empresas públicas que se privatizan, ellos sí absolutamente toda la riqueza y que las demás personas, que el pueblo pues se muera de hambre. Sí, son varios factores. Sin duda lo que los mueve es el dinero, muchos de estos abajo firmantes hasta hace relativamente poco, no tenían muchos bienes y ahora viven en mansiones y no puede un maestro de posgrado, como incluso un emérito, llegar a tener mansión y vivir colmados de atenciones, de privilegios, que no tienen muchos, porque aún siendo escritores, y hay algunos que son buenos, no grandes escritores, buenos escritores, son cosas distintas. Pero ¿cuánto se obtiene por derechos de autor? Sus libros mejores, ¿cuántos ejemplares vendidos? Muy pocos, muy pocos. Los ingresos están vinculados al servicio que prestan al régimen de corrupción, ese es el mayor ingreso, y se llevan, arrastran a otros que empiezan a tener una plaza en el Colegio de México y luego describen en el Reforma, y luego pueden tener una asesoría en el gobierno. Bueno, ya reúnen 150, 200 mil pesos mensuales, o se van de consejeros al INE, o se van de consejeros al Instituto de la Transparencia, tienen hasta su tarjeta… American Express, con la que pagaban hasta el Tableau. American Express, sí, para ir a un espectáculo, a disfrutar en un bar, a cosillas del erario. Entonces, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Entonces, se requiere estar denunciando, porque si no se nos quedan sin ser tomados en cuenta, y van a seguir ahí los mismos conductores de radio, editorialistas, los intelectuales, expertos. Entonces, imagínense el daño que causan o cómo limitan, mediatizan la posibilidad de transformación, de buscar una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna, porque juegan un papel para mantener el estatus quo. Por eso hablo de conservadurismo, porque son partidarios de conservar, no están a favor del cambio. Ninguno de ellos escribe de los abajo firmantes o hace trabajo para el pueblo raso, ninguno de esos. Entonces, otro mundo, están completamente divorciados del pueblo, pero resulta que es el pueblo el que les paga, que es el pueblo el que los mantiene. Y en vez de defender al pueblo, defienden a los verdugos del pueblo. ¿O quién los mantiene? Pues a todos los soldados públicos nos mantiene el pueblo, porque lo que se obtiene de ingresos, el presupuesto es dinero del pueblo, el petróleo es de la nación y se obtienen recursos por las ventas de petróleo del extranjero, por lo que se vende de combustibles en el país y el petróleo es de los mexicanos. Y todos pagamos impuestos, y esa era la gran injusticia, que ellos de manera hipócrita, cínica, y también totalmente inconsciente, porque padecen algunos una especie de enajenación, están como obnubilados, decían que nada más ellos pagaban impuestos. Pues no, todos, hasta el campesino más pobre, el obrero, todos, 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 todos pagan impuestos, porque cuando se compra una mercancía ahí va incluido un impuesto. Todo lo que sea alimento, un medicamento, que querían también cobrar impuestos en la época precisamente de Fox, pero nos opusimos. Pero en todo lo demás hay que pagar impuestos y es proporcional. Los impuestos, los impuestos de acuerdo a la Constitución se tienen que pagar de manera progresiva, es decir, tiene que pagar más el que obtiene más ingresos, más utilidades. Y resultaba que los de mero arriba no pagaban, pero todavía decían de que el problema era que los de la economía informal no pagaban los impuestos. Imagínense el nivel de cinismo que imperaba, hipocresía. Entonces, lo primero es el dinero, que además muchos de ellos tienen problemas de complejos, no pagaban los impuestos, no pagaban los impuestos, no pagaban los impuestos, no pagaban los impuestos. Entonces, imitan o buscan imitar a los potentados. En vez de imitar a la gente de bien, a la gente honesta, trabajadora, no, buscan imitar al que tiene la mansión, al que tiene los mejores carros, a los que pueden ir de vacaciones al extranjero, y yo nunca he estado en contra de los que con trabajo de conformidad con la ley obtienen un patrimonio, yo estoy en contra de la riqueza malavida. Y de estas gentes que le sirven al régimen de corrupción y que dañan mucho, porque son los que propagan la idea sutilmente, subliminalmente de que el que no tranza no avanza, o político, pobre, pobre político, como te ven, te tratan, o la moral es un árbol que da moras y que sirve para… Además, qué me voy a preocupar si tengo al Poder Judicial de mi lado, tengo a los jueces, me van a amparar, van a declarar mi inocencia. Bueno, pues por eso es que se agrupan, pero es muy bueno el tema, el debate, porque todo esto es lo que pasaba con el Poder Judicial, nadie sabía qué hacían los del Poder Judicial, estaba muy difícil conocer el nombre de un juez, de un magistrado, no del Poder Judicial, no del Poder Judicial. Pero todavía cuesta trabajo el nombre de un ministro o de una ministra. No, no, y ahora ya la gente… y no puedo decir otras cosas, pero ya hay más información, hay más politización, por eso está muy bien el país, pero mucho muy bien. Presidente, en otro tema…